VAMOS PA TORES, VAMOS, VAMOS A BELÉN A VER AQUI NIÑO LA GLORIA DE BELÉN A VER AQUI NIÑO LA GLORIA DE BELÉN SI, LA GLORIA DE BELÉN A VER AQUI NIÑO LA GLORIA DE BELÉN A VER AQUI NIÑO LA GLORIA DE BELÉN SI, LA GLORIA DE BELÉN EN EL QUE TE NIÑO NO VAMOS YA NO SE VAMOS PA TORES, VAMOS, VAMOS A BELÉN A VER AQUI NIÑO LA GLORIA DE BELÉN A VER AQUI NIÑO LA GLORIA DE BELÉN